Oración a San Rafael Arcángel para pedir prosperidad y bienestar. Recuerden escuchar la oración hasta el final y escribir un amén en los comentarios, para que esto ayude a que se les cumpla. Oh querido San Rafael Arcángel, vengo a ti agradeciéndote cada bendición que nos has dado a mí y a mi familia. Bendito Arcángel, necesitamos que envíes tu poder para que podamos superar nuestros problemas financieros. Lidiar con los problemas ha sido una batalla querido Arcángel, necesitamos tu toque. Amor y misericordia sobre nosotros para que podamos derrotar la pobreza espiritual, que nos has acechado en esta vida. Bendícenos con la riqueza del reino de los cielos, e ilumínanos con el conocimiento de cómo asegurar nuestra bendición financiera. Concédenos la sabiduría para nunca volver a ese lugar de cadencia. Muéstrale nuestras súplicas a nuestro Señor, Padre, para que juntos puedan interceder por mí y mi familia. Que hoy nos encontramos padeciendo esta gran desdicha. Oh gran Arcángel, no permitas que esta situación quebrante nuestro bienestar. Ten piedad de este humilde cristiano que solo desea el bienestar de su vida. También necesito que mi familia esté bien. Deseo que nada les falte, que la abundancia sea eterna. A quien creó la riqueza que dijiste en tu palabra, pídelo y lo recibiremos pidiendo que Dios nos bendiga con abundancia. Que tienes para nosotros, nunca nos abandones y nos mantengas bajo tu cuidado en el nombre de Jesús. En el nombre santo y sagrado de mi Padre Jesucristo. En nombre de San Rafael, por los siglos de los siglos. Siempre estaré agradecido por la ayuda que me darás a mí y a mi familia. Bendito San Rafael Arcángel. Amén.